Música En este vídeo tutorial voy a enseñarles cómo unir estos motivos. Debemos enfrentar derecho con derecho y lo vamos a unir a través de una costura. Yo lo voy a hacer con hilo de otro color para mostrar cómo queda la unión. Ustedes lo deben hacer con el mismo tono de la última hilera. Vamos a pinchar en el centro del abanico y en el centro del otro abanico. Y empezamos a unirlo con costura. De esta forma vamos a hacer puntadas sobre todo el lateral. Vamos a terminar la costura pinchando en el centro. Del último abanico, de un motivo y del otro. Vamos a hacer una segunda pasada. Introducimos la aguja por el medio para ajustar. Y luego pasamos entre las últimas puntadas para esconder la hebra. Y ahora cortamos la hebra al ras y nos queda realizada la unión. Vean que prácticamente no se nota la unión con este color menos aún se va a notar con el mismo tono. Esta es la unión del motivo número 6 de mi colección de motivos en tejido crochet. Si te ha gustado este video y todo lo relacionado al tejido crochet, haz click donde dice suscribirte. Si quieres ver mi video anterior, haz click donde dice video anterior. Y si deseas ver mis últimos videos, haz click en este cartel donde dice últimos videos. Muchas gracias y que disfrutes la visita a mi canal de tejido crochet. Gracias. Gracias. Gracias.